Muy buenas tardes, bienvenidos a Aragón en Abierto. En Sediles esta tarde tiene lugar la sexta edición de Los Autos Locos, un certamen que se celebra con motivo de las fiestas patronales y cuya única regla es que no hay reglas, Yolanda, en cuanto a la preparación de los coches. Y ese coche, bueno, se va a ganar. Buenas tardes. Este coche está logradísimo. Hace unos momentos teníamos un poco de problema, ya sabéis que la señal de televisión llega a todos los hogares gracias a vehículos como este, nosotros le llamamos las de SNG, bueno, pues aquí en Sediles nos han hecho una SNG extra para que tengamos mejor cobertura. ¿Qué tal la conductora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, aguantando ahí, porque este vehículo freno no tiene, creo. Sí, sí que tiene freno, pero lo tienen los de detrás, entonces voy aquí un poco confiando en mis compañeros que me frenen, porque si no me estampo. Pues tú aguanta, tú aguanta, y vamos a conocer a una nueva reportera de Aragón Televisión, cuyo nombre es... Buenas tardes. Pablo. Bueno, la reportera se llama Pablo, tiene un micrófono muy parecido al nuestro. Pues, 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 sí. Le estaba preguntando, bueno, si es que uno de los vehículos que veo es el del bombero, y me decía, ¿qué bombero? Digo, una reportera muy mal informada, ¿eh? No, yo soy la reportera que te va a hacer sombra hasta tarde. Ya lo veo, ya. Cuidado, Yoli. Más alta que yo eres. Claro que sí. En el bigotillo también algo de sombra tienes. Si quieres me puedes echar una mano. Madre mía. Bueno, la cámara, la cámara ahí, que no se está perdiendo detalle, por supuesto, tiene marca la cámara y todo, nada, no la vamos a enseñar la marca. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿confiáis en que vais a ganar? Claro, claro, claro. Pero no me quites el plano tampoco mucho, porque... Vamos a dejar aquí, voy a dejar de chupar cámara y dejamos ahí a Pablo. ¿Hay que decir algo en qué hemos quedado? ¿Hay que decir algo o no? ¿Tú crees que debes decir algo en este momento de Sediles del...? Algo trascendental. Por ejemplo, hombre, es un concurso que ya tiene un poco de solera y de enjundia. Que viva San Félix. Que viva la gente de Sediles, claro que sí. Claro que sí. Y un aplauso a toda la gente de Sediles que se han venido a ver la carrera de Autos Locos. Chicos, os vamos a decir que paséis para ver si podemos ver el siguiente vehículo. Echadle una mano a la compañera, por Dios, que aquí no se nos puede quedar. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos a uno de los organizadores, Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí. Miguel Ángel. Bueno, este coche, vamos, está logradísimo. Mucho. Tenemos que decir que los coches son secretos hasta el último momento. Hasta el último momento no sabemos quién va a participar, ni cómo, ni de qué forma. Esto es algo sorpresa, tres sorpresa. Bueno, vamos a decirles, a ver si podemos avanzar un poco. Chicos, necesitamos avanzar un poco para ver algún vehículo más. Si os parece, nos movemos y así vamos viendo más participantes. Por ejemplo, este que viene ahora, le voy a pedir a Miguel Ángel que nos haga de comentarista. Chicos, bajad un poco si podéis. La Navidad ha llegado en pleno agosto. Nosotros, como algún pueblo de España que celebra la Navidad en agosto, nosotros también, con nuestras formas, regalos a los reyes, el Papá Noel, los ayudantes, el ciervo, todos junticos. Papá Noel, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me imagino que el atuendo así en pleno mes de agosto no tiene que ser muy confortable. La Navidad puede llegar en cualquier momento a la gente. ¿Qué hay aquí dentro? Un regalo para ti. Uy, mira, ya tenemos un regalo para Aragón abierto. ¿Este lleva frenos o no? Lleva frenos, lleva frenos. ¿Dónde están? Los renos, sí. Los renos. Mira, ya está, son muy obedientes. También se han magistrado. Bueno, vamos a intentar pasar un poquito más, así vemos alguno del resto de los vehículos. ¿Y qué se lleva el coche que gane? El coche que gane se lleva un jamón, pero la cuestión aquí es que el jamón después se reparte entre todos, hasta que salimos todos. El jamón va para todos, porque aquí hay mucho esfuerzo. Por favor, los albañiles. Aquí tenemos a Pepe y Gotera. Espera, espera. Allí, allí tenemos la cámara. Pepe, Gotera y Otilio. Y Toribios, y Toribios, que nuestra peña es Toribios. Pero os han dejado aquí solos ante el peligro. Sí, porque nosotros no llevan frenos. Y me estáis en la hora del almuerzo, por lo que veo. Estamos en la hora de la crisis. Después del almuerzo. No entre tiempo. Esto va después del almuerzo. Te veo muy limpico, no obstante. Sí, porque venimos de comunión. Estamos de abajo. Así, cosas flojas, pequeñas. La albañilería. Hacemos a todo. Bueno, ¿vosotros creéis que tenéis posibilidades de ganar o no? A participar. Venga, a correr por ahí. Dentro de un rato les vamos a ver corriendo. Yo me llevo mi regalo. Aquí dentro os puedo asegurar que no está el jamón. Madre mía, los frenos, cómo nos fallan. Aquí tenemos a mamá Pitufa. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, hombre bien. Bueno, aquí te han dejado, así que solo, sola, ante el peligro. No pasa nada. No hay miedo. ¿De quién es este coche? Pues de quién va así. De la peña. ¿Lo has hecho tú solo? No, sí, bueno. Esto me ha ayudado aquí el amigo Juan Luis también. Entiendo a los dos. No es de ninguna peña, pero bueno. Pues es el cuarto de participar. Luego les vemos cómo corren. Adelante. Mamá Pitufa, muchas gracias. Y aquí tenemos al bombero torero, que es el último de los participantes. A ver el bombero, si se puede mover. A vosotros, ¿qué os están pareciendo de momento los autos? Hay originalidad y hasta de momento hay pocos coches, pero bueno, supongo que están muy logrados. Pero aquí lo que nos interesa es verles correr. Verles correr, a ver qué capacidad de correr tienen. Atención que aquí tenemos hasta... Para el bombero, que pase de largo también, los vehículos se tienen que... Así que... Regresamos ya hasta Sediles para ver si es posible que esos autos locos lleguen a mitad de una pieza. Yoli, no estoy yo muy convencida. Está herido en la carrera. ¿Qué tenemos aquí a Papá Noel? Muy triste. Papá Noel, ¿qué ha pasado? Pues que no sé, hemos tenido un accidente y mi pobre Bleacher ha muerto aquí. Está herido, está herido, Rudolf. Bueno, pero no pasa nada que tenemos aquí a los compañeros de la Cruz Roja. ¿Os habéis caído? Esto es un deporte de riesgo, ¿eh? Sí, sí, cualquier toma en falso y al suelo que vamos. Claro, hay pocos frenos. Bueno, y un compañero incluso se ha lastimado un poquillo, ¿en serio? Se ha roto la pala de diente, estaba tendido por la Cruz Roja y ahora se ha ido a casa. Está bien, está bien, pero se ha roto un poquillo un diente. Bueno, pues Papá Noel, ya que no sé si os llevaréis el jamón, por lo menos aquí tenéis un regalo. Y lo importante es participar. Todo el mundo está bien. Y oye, que nos ha encantado veros. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Es la primera, era la primera bajada donde habéis caído, perdón. Sí, la primera bajada. Os faltaba una segunda. Sí, ahora va la segunda bajada y a ver qué pasa. Que es de lo que estamos pendientes. Luisa, por favor, ¿podemos dar la salida? Podemos, podemos. Adelante, chicos, bajamos. Y ahí tenemos a los siguientes participantes de la carrera de autos locos de Sediles. En segundo lugar, después del accidentado Rudolf con Papá Noel, ahí baja un vehículo de Aragón Televisión con su antena, con su cámara, con su reportera, con bigote, todo hay que decirlo. Y ahí los tenemos que ya han llegado a su destino. El lugar donde se supone que se le va a dar el premio. Podemos ver, mientras bajamos otro y nos traemos a los colaboradores, ahí baja Mamá Pitufa también, debajo de una gran seta. Vamos a pedirles, mientras van llegando, a los chicos de la SNG, que se acerquen aquí un poquillo a ver la reportera. A ver la reportera, por favor, véngase usted por aquí, que le falta el micrófono. También tenemos a Mamá Pitufo que ha llegado. Mamá Pitufo, por favor, unas declaraciones rápidas para Aragón Televisión. ¿Qué tal la salida? Muy bien, muy bien. Hay que arrimarse a una buena seta siempre. Retírense, retírense, que viene el siguiente vehículo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Al suelo, al suelo que se nos va. Bueno, habéis conseguido mantener el tipo. Bueno, por cierto, me está quitando protagonismo aquí la reportera. Ahora volveré, ahora volveré. No te dejes, Yolanda. Porque nos falta el último de los vehículos. No hay manera, no hay manera. Ahí está, el bombero. El bombero intrépido, que en la primera vuelta había perdido... ¡Madre, qué velocidad! Es que aquí no se premia la velocidad, pero si fuese la velocidad... Señor bombero, miedo me da. En la primera vuelta se ha dejado usted esto. Ha sido el más rápido de todos. ¿Qué tal la sensación por ahí, por la curva? ¿Qué tal la sensación? ¡Guay! Se bajó un poco despacio, ¿eh? Lo has hecho tú solo. La competencia. Lo has hecho solo, solo, solo. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro lo has hecho tú solo? Yo solo y mi hija pequeña, que es la que ha puesto toda la ilusión. Nada, nada. Hoy no se está haciendo sombra. ¿Qué tal la bajada? Muy bien, muy bien. Muy bien. Porque parece que se han equivocado el micrófono. Yo creo que este es el tuyo y ese es el mío. Yo creo que vamos a tenerlos que cambiar dentro de poco. Pero a mí lo que me interesa es ver la cámara. Ven para acá. No te escondas. Las cámaras siempre están escondidas. En esta ocasión, no. ¿Qué tal la sensación de velocidad? Increíble. Increíble. Encima grabando, o sea, está todo aquí. Bueno, tenemos que decir que ese vehículo, no sé si lo podéis acercar un poco, es similar al que tenemos nosotros en este momento, al que se ve allí al fondo, que es el vehículo que utiliza Aragón Televisión, como decíamos, para hacer los directos desde los distintos pueblos. A ver, a ver, que ese sonido es del bombero. Es del bombero, sí, que lleva su sonido para avisarnos y para echar el humo. Bueno, muy completito. Estamos viendo aquí que está muy lograda. A ver, Pablo, la reportera intrépida, vamos a retirarnos para que se vea. Si llega hasta la televisión, también llega. Bueno, vemos que este es muy similar y vamos a preguntarle a la gente cuáles son los que les han gustado. Les voy a pedir, por favor, que vengan para acá. Vengan, señoras. Vamos a acercarnos aquí al vehículo. Vengan, vengan conmigo todas. Vengan conmigo. Vengan para acá. Vengan, vengan. Vengan conmigo. Señora, ¿a usted cuál le ha gustado más? Ay, es que a mí me gustan todos los dos. Hola, vamos. ¿A usted cuál le ha gustado más? A mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, que chique, vamos. ¿Qué? ¿A mí le ha gustado a usted el de Papá Noel, me decía? Sí. ¿Y a usted? Yo chique, es que me gustan todos. Todos. ¿Alguien que se atreva a decir uno? Uno. Venga. Yo no sé cuál. ¿Alguna intrépida? Yo. Para mi gusto ha sido ese, el de Papá Noel. El de Papá Noel, creo. ¿Usted se llama? Ángel. Bueno, Ángel. Tenemos aquí a Ángel al lado del camión de bomberos. Y nos han pedido que ¿a quién tiene que entregar el jamón? Yo prefiero entregárselo al bombero. ¿Al bombero se lo quiere entregar? ¿Se lo va a dar usted? Si hay que darse, ¿lo se lo va a dar? Pues como Ángel es el que tiene el jamón, es el que manda. La edición de... Vamos para allá, vamos a dárselo. Dígale usted a él que ha sido el ganador. La edición de 2014, de Autos Locos, la gana el bombero intrépido. Un jamón que se lo lleva él, pero que se lo va a comer todo el premio. Todo el pueblo, un premio para todos. Por lo menos, Yoli, están todas de una pieza, que no es poco. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de vehículos, pero ahora...